El Estado de Nicaragua, a través del Ministerio de Energías y Minas, informó que continúa subsidiando las alzas en el precio de los combustibles previstas para esta semana. El comunicado oficial refleja que, de acuerdo con los precios internacionales de los combustibles, para la siguiente semana el precio de la gasolina super debería incrementarse en 55.61 córdobas por galón, la gasolina regular 43.46 córdobas por galón y el diésel 39.60 córdobas por galón. Sin embargo, han decidido asumir el 100% de dichos incrementos. Asimismo, se dio a conocer que el gas licuado de petróleo usado en los hogares nicaragüenses tampoco sufrirá variaciones en el precio al consumidor para cualquiera de sus presentaciones. indican que desde el Estado nicaragüense continuarán en seguimiento permanente de los comportamientos de precios internacionales y el resto de variable que conforman el precio de los combustibles y se tomarán acciones y medidas correspondientes que permitan mitigar el impacto del incremento de estos precios en la economía nacional. Marcos Medina, Noticias 12.